Bueno Luis, digamos, como que analizas un poco cuál es un poco el emprendimiento que tenés en Europa, digamos, en la zona norte de la Universidad de Córdoba. Sí, analizamos la economía circular de ese emprendimiento, que es una granja porcina, que venimos hace muchos años, del 2006, a la cual le hemos incorporado un biodigestor, mala planta de alimento, y analizamos el ciclo de vida, que es básicamente la huella de carbono, cuánto impacta todo ese sistema, bueno, en el ambiente. ¿Cuáles fueron un poco los resultados de todo este tiempo trabajado? Bueno, el resultado del análisis del ciclo de vida nos daba que había una contaminación o un impacto ambiental de 2,95 kilogramos de hidróxido de carbono por kilogramos producido, y a los cuales le hemos implementado diferentes herramientas, tecnología para reducirlo, y al final y al cabo, utilizando esas herramientas que hoy ya existen, es básicamente tecnología, lo hemos podido reducir a un 30% a 2,3 kilogramos. Creo que al final de todo lo importante es saberlo medir y saber cómo poder reducir y llegar a lo que todos queremos llegar a una base cero, en el 2050, pero de a poco lo vamos logrando, introduciendo tecnología. De esta forma, digamos que podemos, digamos, por un lado, este emprendimiento, ya después de ser un emprendimiento que es una empresa que genera un recurso muy importante, y que de alguna forma podemos mostrarlo como modelo, digamos, para la provincia y el resto del país. No sé si modelo, creo que lo más importante es saber que cuidar el ambiente también es valor agregado, te da plata, te da producción. Antes nosotros teníamos sistemas que eran extractores, extractivos, pero hablo del sistema desde los años 1950 en adelante. El siglo XXI te propone otra cosa, que dejes de ser extractivo, porque de alguna manera estás destruyendo tu capital, que es el suelo, y a la vez el consumidor también te está pidiendo en su producto final un producto cuidado con el ambiente. Al final de todo es economía circular, no solamente que cuidas tu patrimonio, sino que también te da dinero porque tu producto vale más. Entonces, justamente cerraste con esto, con esta vinculación entre valor agregado y ambiente, ahí explicitaste un poco, bueno, pero es un camino que tienen que hacer los productores. Bueno, ¿de qué manera se empieza ese camino, no es cierto, virtuoso? Bueno, por suerte ya muchos lo hemos comenzado a hacer, muchos ya lo hacen, posiblemente sin darse cuenta, posiblemente el mismo mercado te obligó a hacerlo, por ejemplo, la rotación de cultivos, ¿se acuerdan que hace 15 años hablamos de sojización? Y de repente hoy estamos haciendo trigo, estamos haciendo garbanzo, estamos haciendo mucho maíz, porque no hemos dado cuenta que el maíz, que la verdad es un producto tan noble, te cuida el suelo. Y luego también viene toda una etapa de bienestar animal, hoy creo que es algo que no se habla mucho, y que muchos productos son reticentes porque te llevan mucho dinero a la hora de invertir. Pero la verdad es que nosotros estamos viendo que implementando ciertas tecnologías, por ejemplo, la gestación grupal en las granjas porcinas, nos está dando rédito, mayor aparición, mayor cantidad de lechones, las hembras están mucho más cómodas, menos uso del alimento. Lo mismo con el efluente, que lo podemos transformar en energía, lo podemos transformar en fertilizante. Bueno, hay muchas materias, creo que hay que empezar de a poco. Nosotros empezamos cuidando el suelo, haciendo terrazas, haciendo rotación de cultivo, usando equipo de detección de maleza para gastar menos herbicidas, usando ahora el fertilizante orgánico. Bueno, creo que todos los años uno puede sumar tecnología y llegar en mediano plazo a tener una economía circular. ¿Remarca este tema de tener un planteo de profesionales en el equipo? Sí, totalmente. Esto uno solo no lo puede hacer. Además, es una empresa grande, que tenemos 200 colaboradores, entre ellos tenemos veterinarios e ingenieros, cada uno con su habilidad, con sus skills. Yo veo a los veterinarios, con su formación, tienen una idea de más estar con el animal. Y el ingeniero agrónomo tiene también la virtud de verlo a la cuestión de la empresa como un bosque, como un todo. Y bueno, la complementariedad entre todos, creo que es muy importante, de las profesiones. Y hoy, al igual que la informática, que yo vengo de ese lugar, la agronomía es transversal a cualquier cosa. Necesita un agrónomo que sepa programar y hacer análisis de datos y saber cómo usar un Power BI, a un ingeniero agrónomo que te haga mapeo, o a un ingeniero agrónomo que te sepa cómo utilizar todas estas herramientas de detección de malezas, etc.